Hola chicos, ¿todo bien? Me alegro. Bueno, acá por el capítulo 3 y seguimos avanzando, ¿sí? Bueno, lo recuerdo que ya lo hicimos en la primera y la segunda. Ahora me falta la tercera. Ok. No. Oh, Dios. ¿Dónde está el capítulo? ¿Dónde está el capítulo? Bien, bien. Oh, ¿dónde está el capítulo? ¿Qué es lo que ha hablado? Ok. Ok, ok. Ahora lo ha chido con la puerta. Y... Vale, empezamos. Tengo que investigar en el cuerpo. Acá hay uno. Ahí. Bien, sí, hay uno. Ok. Ah, acá le voy a la cabeza. Vale, déjame revisar. Eh, se las van a... Sí, hay uno. Perfecto. No, 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 no. Ay. Ah, Dios. Bien, adereza. No, no, no. Ay, no. No, no, no. Ay. Vale, ya desapareció. Ok. Bien, ya tengo papel. Informa y quito, perfecto. Mmm. Ah, mira. Ese. Y... No, eh. Ah, ok, ya tengo. Muy bien. Abre los ojos. Y lo pongo ahí. Ahora chiamo. All right. Muy bien. Ah, ese. 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 ¿Ese. Ese y luego el tubo Ahora lo saco En el cuello No No, no, por favor No No, no, no lo puedo creer No lo puedo creer Ay Ay, no Ay No, por favor ¿Dónde está la luz? No, no lo veo Ay No 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 I'm not going I hate you Please Don't No 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 puedo abrir No Ahí está Ok Vale, acá hay una llave Rápido ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí sentada. Solté en miedo tu moneda preguntándome si alguna vez te entré en la mía propia. ¿Pero qué sentido tendría? Incluso si alguna vez lo logró, sin importar los años que muestre. Igualmente tenía la tuya en mi otra mano. Invariable, inmóvil, por siempre. Siempre me recordaría de la vida que interrupí mientras seguí avanzando. Es imposible de imaginar. Ok. La cosa de mi papá. La moneda era de 5 años. Ok. Ok. No hay días que no pienso sentir. No recuerdo. Aparece en mi mente como descenso en el medio de un momento de felicidad. que se desvanece bajo en el peso y como inconsequible de la culpa nada de lo que me dan me sirve. Todavía tengo tres cosas. Es una de las pocas cosas que me permiten tener en este lugar. Aunque no estoy segura de si ser capaz de seguir teniéndolo. Se lo daré a la abuela la próxima vez que me visite. No hay nada que quiera tener en ese recuerdo de ti conmigo. Pero le tengo miedo. No merezco. Una vez me dijiste que cuando era pequeña. Solías colocarlo al dedo de tu cuello cada mañana. Para interpretarte. Supongo que a los niños que le encantan las cosas brillantes y molesta a su padre. La verdad que no recuerdo. No recuerdo lo mucho que te irritaba después de la sentencia. Es ver. que hice lo mismo que hice lo mismo pero nadie cuando cualquier cosa por poder colocarlo al dedo de tu cuello. Última vez. Contraté un despertar. Vale. Pensé en cómo escribir esto una y otra y otra vez. Descarté muchísimos voladores hasta me di cuenta de algo. Que no importa. Que no importa. ¿Quién es el más alerto? Hay una enfermedad que me tendrá en un momento y después seguir con su vida. A un día que alguien pensara en mí por última vez y yo no estaré. Como debe ser. He te prejudiciado cada momento. Te perdí por mi egoísmo. Nunca te hice caso. Y eso terminó matándote. Agudiné todo por mi cuenta. Mi único logrón de vaga. Ya no puedo seguir así. No puedo quedarme aquí. Fijiendo que quiero mejorar. La verdad es que ya me enredí. Me enredí... Eh... Ay, perdón. En el momento en el que te maté. Ya no quiero fumar para de esto. Ya no quiero provocar más dolor. Lo siento, abuela. La intenté. En verdad, lo intenté. Espero que se sepa que lo eras todo para mí. Era la única que daba en mi vida. Y eso era un hipotecismo para mí. Merece más que estar siempre preocupada de lo que Rebeca sé que está provocando. A sí mismo. Y la vida será mejor sin mí. Te quiero todo. Va a estar bien. Y lo pasó muy horrible. Eh... Morí de 10 años. ¡Ay! 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 No... No... Hoy ya te llamo. ¡Ay, Dios mío! Ay no. Bueno, regresamos aquí Bien, ahora tengo que llamar Bien, ahora sí Ahora sí Ahora tengo que limpiar ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! Y ahora tengo que ir hasta el baño No quiero mirar el espejo Nada, ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Lo tiramos! Ahora sí Bien Limpio todo Muy bien Y ahora Listo Ya no tengo que ir hasta el baño Ya no tengo que ir hasta el baño Vale Bien Ahora lo cierro Perfecto ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No! Where am I? What happened? No Let me go Jake What are you doing? Sorry This is the only way No, no Why are you doing this? Help me, please Please, Raymond Raymond What are you doing this? To be with you sos V I See you soon. ¿Era en el final? No me esperaba eso. Yo no estoy seguro que ese doctor mataron a las personas que fueran a trabajar ahí. No estoy seguro que ese es el doctor, ese fue el que hizo el ritual a los demonios. Vale, que locura. Bueno, espero que te guste el video, así que ese era el final. Bueno, así que nada, adiós. Gracias. 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 Gracias.